¡Hola gente hermosa y creativa! Hoy les quería traer esta linda o este lindo y hermoso globito aerostático que lo hice con la colección de Joana Rivero, la última colección que ha sacado, la de viajes, que me tiene, pero vamos, encantadísima. Y nada, que me apetecía enseñaros a hacerlo, a ver qué tal se nos da esta vez y nada, ¡vamos a ello! No me digáis que no es una monada este globito, además hice uno más pequeñito para mostraros cómo queda con otro papel de la colección, pero que vamos, lo hagan con lo que lo hagan, os aseguro que os va a encantar, les va a quedar súper 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 chulo. Y nada, ahora sí, mire, vamos a empezar a armarlo, ¿vale? Estas son todas las piezas, yo como sabéis en el vídeo anterior del tutorial de la cámara, yo las corto con la siluete cameo, ¿vale? Pero de todas maneras, como sé que no todas lo tenéis, siempre suelo dejar un archivo Word o un archivo en PDF con la plantilla, para que la que no lo tengáis, pues también puedan hacerlo, ¿vale? Trataré de ponerlo en una velocidad poquito, no tan rápida, para que puedan ver pestaña por pestaña y cosita por cosita cómo va encajando y cómo va quedando paso por paso el globito, ¿vale? Pues nada, espero que os guste muchísimo, yo soy Pamela Sández, para las personas que no me conocen de Amor y Creatividad, y os mando un besito enorme, ¡venga! ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que espero pronto volver con otro videito más y también espero poder ver, que os animéis y poder ver muchos globitos por el Instagram y cositas así. Y que os mando un besito enorme y que me peta mucho el corazón hacer todas estas cositas y poder enseñárosla. Así que nada, me despido, un besito, adiós. ¡Suscríbete.